¿Qué datos hemos metido? Muy rápido, ¿vale? El problema que tenemos al final de todo el tema de cambio climático, lo que hemos hecho ha sido intentar dentro de las ciudades de cambio climático, una de las cuestiones fundamentales es las zonas climáticas locales, significa establecer ámbitos de la ciudad que se comportan diferente respecto de la isla de calor, significa que es dentro de la ciudad masiva, sin espacios verdes, se comporta diferente que el parque San Francisco, ¿vale? Con lo cual, a través de una herramienta de Machine Learning, poder identificar esas zonas diferenciadas para poder entender mejor la ciudad y, por lo tanto, aplicar soluciones diferentes a cada sitio y evaluarlo directamente, tenemos una certificación. Eso ya es la receta que tenemos, hace mucho tiempo que existe este concepto, no es nuestro, lo hemos seguido. Hay recetas no digitales, estaban estas recetas que llamamos recetas, los papers que definen lo que es la zona climática local y cómo se determina, está hecho por observación física del terreno, está pensado para hacerlo ir con un señor yendo a cada sitio, y analizando a la altura el cielo que ves, el tipo de suelo, el número de árboles, y se generaba esa zona climática local, y nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a la nueva tecnología, ¿vale? Entonces, la ventaja clásica es esta, que son todos esos, veis esos valores, esto es interesante, cualquiera de esos valores, ¿vale? Sky View Factor, es decir, ¿qué porcentaje de cielo se ve en cada punto de la ciudad? Eso es imposible, ¿vale? O sea, eso se tiene que hacer yendo aquí, y sacando la foto, y sacando un análisis de los otros. Igual con el Google Street View, se podría hacer algo, pero claro, el Street View no es nuestro, son datos de Google que habría que pasar y luego aplicar un algoritmo para sacar el terreno. Con lo cual nosotros hemos simplificado esa situación. Pero todas las cuestiones que se están diciendo, es que tenéis que ver qué datos tenemos en el ayuntamiento para poder aplicarlo. Nosotros no nos hemos seguido esa receta porque no se ha adaptado a los datos que teníamos. Hay una receta mejorada, que solamente se aplica, se ha reducido mucho, que se aplica con datos de satélite, del Sentinel, aplicando una imagen de Copernico, uno de los Sentinels tiene una, en vez de las fotos que son un espectro visible, tiene unos 14 sensores de diferente frecuencia, y con eso están haciendo sistemas para clasificar la ciencia solamente con la pasada del Sentinel, del Sentinel-2, creo que es, si he entendido eso, eso es. Ya existen papers, tampoco hemos sido de eso, hemos sido más allá. Hay una, que consultando esto con gente que está haciendo en Italia, en Grecia, nos ha dicho, olvidaros de todo, se puede clasificar la ciudad con la impermeabilidad del suelo, o sea, el grado de impermeabilización del suelo. El suelo más impermeable, que esto hay cajas europeas para toda Europa, que nos dan un porcentaje de impermeabilización del suelo con una celda de 50-100 metros, con eso, en Italia, en el proyecto de ASTI, lo está haciendo directamente. Más impermeabilización, sabemos que se va a tener una diferencia de temperatura de 100 grados. Todo impermeabilizado, 5 grados, nada de impermeabilizado, 0 grados. Esa diferencia de 5 grados, que es la que trae calor, pues con una sola variable, una sola que existe y es europea. Ellos sabían este problema y han decidido simplificar totalmente. Un solo dato, lo pasamos. Nuestra receta, por ponerlo en práctica, ¿vale? Hemos utilizado variables que tienen que ver con el catástrofe, la conformación de la ciudad, en vez de ir allí, como tenemos datos de ocupación del suelo, alturas, volumen edificado, porcentaje de espacios libres por respecto a espacios ocupados, etc. Pues hemos basado mucho en el tema del catástrofe. Hemos utilizado mucho los temas para análisis de vegetación, dos capas que tenemos. ¿Qué capas tenemos de vegetación? Una, el inventario de vegetación, que tiene medio ambiente, solo afecta a las zonas públicas, no afecta al espacio verde privado, eso es un factor. Y hay otra capa, que es la de NVIDIA, ¿no? Natural Base Index. ¿Cuál es? NVIDIA. Sí, pero es Natural Base Design Index. Es un factor muy... Es una variable muy conocida en los ambientes de medio ambiente y cambio climático, que analiza con la foto del Sentinel cómo está la vegetación en cada momento. Y el Sentinel pasa cada 10 días, con lo cual podemos hacer un seguimiento importante que es el que se utiliza para el tema de cultivos y demás. Entonces esa información la tenemos, que es de Earth Observation, de Copérnico. Y hemos utilizado los datos municipales, catastrales, de inmediación de hoy... No, estos no son nuestros lados, los procesos. ¿Dónde están? Voy a pasarme por esto, ¿no? Estos son. Superfile de costuridad total, superfile ocupado por parcela, antigüedad de las construcciones. Pensábamos inicialmente que la antigüedad de las construcciones, debido a las emisiones y demás, podían configurar. Zonas más antiguas se comportarían de manera diferente, tanto por el tipo de construcción, la masividad, como no sé cuánto. Lo hemos eliminado al final porque nos daba distorsiones. Superfície de uso, vivienda por parcela. Efectivamente, entendíamos que, aunque el uso no es un concepto físico, sin embargo sí que genera efectos en el medio ambiente. Si hay una zona residencial y una zona industrial, entendíamos que se tenía que comportar diferente por las emisiones que se podría generar. No es algo físico. Nos podemos equivocar. Esto hay que testear. La variable del sentiment de high resolution vegetation phenology y una capa de lanza de temperatura superficial. No es la temperatura ambiente, es la de la superficie que capta en la temperatura de la superficie. Esas son nuestras recetas. Hemos referenciado, hemos eliminado el área de estudio, hemos adaptado todos los datos que teníamos espaciales a una celda específica para que pudieran combinarse entre ellos. Y hemos establecido la temporalidad. Los normales que estos datos, cada uno tiene un programa de temporalidad diferente. El del catástrofe es la actualidad cada seis meses, el que tenemos nuestro acceso. El launchat y el Sentinel creo que pasan de 10-15 días. Los del NDDI se puede hacer con el Sentinel, que son 10-15 días, aunque hemos utilizado un manual. Pero también hay que tenerlo en cuenta, si el programa de una imagen es una imagen para un año, para una semana o cómo va actuando eso. Y según si precisamos más en gran realidad y en tiempo, somos capaces de predecir, empezamos a ser predictivos. No tenemos cada año, no tenemos cada año. Voy muy mal. Esas son las capas, que son imágenes con píxeles de 25 metros y la intensidad...